Muy buenos días, gracias Nayeli, claro que sí, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de viernes. La temperatura por la tarde estaría alcanzando 34 grados centígrados, siguen las altas temperaturas para esta jornada para los próximos días en el transcurso de la noche, 22 grados centígrados, un cielo parcialmente nublado, el pronóstico de lluvia hasta en un 10%, estas condiciones cambian como ya le comentaba para el día de mañana sábado, amaneciendo con temperaturas entre los 22 a 23 grados centígrados, el pronóstico de precipitación en un 40%, la temperatura por la tarde sigue calurosa, de hecho el día de mañana sábado el ambiente se va a sentir muy bochornoso a consecuencia de la humedad de las lluvias y las temperaturas superiores a los 30 grados centígrados. Para el día domingo nuevamente el pronóstico de lluvia se hace presente hasta en un 20%, la máxima de 32, mínima de 21 grados centígrados y le adelanto que para la próxima semana nuevamente continúa la nubosidad presente. Lunes, martes el pronóstico de lluvia en un 10%, las temperaturas por la tarde esperando los 30 grados centígrados y en el transcurso de la noche y de la mañana el termómetro oscilando de los 20 a los 22 grados centígrados. Las condiciones para la República Mexicana, le comento, para todo el noroeste siguen las temperaturas calurosas con un cielo parcialmente nublado, Chihuahua, Tijuana, Mazatrán, las temperaturas máximas de 22 a 32 grados centígrados. Ya para el paso Texas se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando 34 grados centígrados, mínima de 22 para Torreón igual, un cielo mayormente soleado, la máxima alcanzando 36 grados con sensación térmica hasta de 40, hidratece bastante bien. Mínima de 21 grados centígrados para el estado de Guadalajara, un cielo parcialmente nublado, ya baja el pronóstico de lluvia. Recuerda que días pasados le comentaba que continuaban las lluvias bastante fuertes, ya para esta jornada baja hasta un 20% la probabilidad de precipitación. Para Celaya, temperaturas nuevamente bien frescas por la mañana y por la noche, entre los 14 a los 15 grados centígrados. Ya en el transcurso de la tarde, el termómetro asciende hasta llegar a casi 30 grados centígrados para Acapulco, un cielo mayormente nublado. Y atención, a extremar precauciones para todo el norte de la costa de Veracruz, porque se tiene pronosticado que para esta jornada la trayectoria del huracán categoría 1 llamado Grace, pues empiece a pasar por ahí, entonces va a traer lluvias acompañado con descarga eléctrica y las rachas de viento bastante fuertes. La temperatura por la tarde va a continuar calurosa, alcanzando casi los 30 grados centígrados, con un cielo mayormente nublado. La mínima entre los 25 a los 26 grados y ya para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, predominando un cielo mayormente nublado. Las temperaturas por la tarde superando los 30 grados y la mínima que oscila de los 21 a los 26 grados centígrados. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día lunes, que tenga usted un excelente fin de semana.